Hoy voy a hablar de algo que en realidad es muy grande, pero no es algo a lo que la gente esté prestando demasiada atención en este momento. Hay tanto centrado en el ETF de Bitcoin que todo el mundo se está perdiendo esta enorme oportunidad justo enfrente de sus ojos. Así que hoy voy a compartir esto con vosotros, voy a hablar de lo que está pasando con los mercados y mucho más. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia. En el marco de tiempo de 4 horas para Bitcoin hemos tenido un poco de caída. Podéis ver que tuvimos esta pequeña tendencia alcista, aquí este poco de un canal ascendente y desde entonces hemos roto hacia abajo y ahora en cambio tenemos un poco de una tendencia a la baja aquí. No ha estado pasando mucho en el marco de tiempo de 4 horas para Bitcoin. Hemos tenido un poco de retroceso. Esta línea roja sigue siendo un punto muy importante para Bitcoin. Si podemos aguantar este nivel, esto está actualmente en 25.300, así que estamos muy cerca de él en este momento. Pero siempre y cuando podamos mantener este nivel, las cosas... A ver, no importa si estamos en 25.500, 25.900 o incluso 26.300 desde un punto de vista técnico, se trata de estar por encima de esta línea roja. Y siempre y cuando estemos por encima de esta línea roja, entonces tenemos que esperar un catalizador para luego romper por encima de 26.500, que es el siguiente nivel de resistencia aquí. Esto es en los plazos de tiempo más cortos. En el marco de tiempo de 4 horas, las cosas todavía se ven muy similares a la forma en que han estado básicamente durante los últimos días y semanas. Ahora, ¿por qué hemos visto un poco de retroceso aquí para Bitcoin? Si nos fijamos en los mercados tradicionales, estos vieron también un retroceso, bueno, el mercado de futuros, y podéis ver que en realidad cayó por debajo de la caja naranja. En este momento nos encontramos dentro de esto todavía, así que mientras podamos mantener esto en los mercados tradicionales, también es una buena señal. Pero esto me lleva a la enorme oportunidad que está surgiendo y mucha gente no está prestando atención a esto. Y esto es Ethereum. Porque creo que Ethereum podría estar potencialmente infravalorado. O dejad que lo diga de esta manera. Una vez que empecemos a ver la siguiente fase de lo que creo que es, bueno, la fase parabólica de la carrera alcista, cuando se empiece a ver eso creo que Ethereum va a ser uno de los mayores ganadores. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el nivel técnico de Ethereum, hay un par de cosas a tener en cuenta. Primero, en el marco de tiempo semanal, este es un gráfico al que suelo volver de vez en cuando, podéis ver que estamos justo debajo en el gráfico de Bitcoin-Ethereum, lo que significa que esto mide Ethereum en comparación con Bitcoin, no comparado con dólares. Esto nos muestra si Ethereum está por debajo o por encima de Bitcoin en términos de rendimiento. Podéis ver que estamos creando esta cuña descendente en el marco de tiempo semanal, ¿vale? Algo así, ¿vale? Un poco de fakeout. Pero bueno, estas cuñas descendentes por lo general rompen hacia el alza. Si fuéramos a romper desde este punto, esto es como a principios de 2024, diciembre de 2023, algo así, todavía queda un poco lejos, esto es en el marco de tiempo semanal, recordad. Pero esta es la razón por la que hay que hacer zoom out, porque creo que Ethereum podría ser una de las mayores operaciones de este mercado alcista. Y solo para enseñaros esto, tenemos algunas cosas que han estado sucediendo. La primera es que analistas de Bernstein creen que Grayskill, bueno, la victoria de Grayskill, ya ganó esa demanda contra la SEC, pero que está allanando el camino para un ETF en spot de Ethereum inmediatamente después de que se ha aprobado el de Bitcoin. Así que todos estamos esperando a la espera de ese ETF de Bitcoin en spot, ¿no? Que se ha aprobado inmediatamente, después se podría ver que se aprueban los de Ethereum también. ¿Tenemos alguna evidencia que sugiera esto? Bueno, pues sí, porque la SEC ha dado luz verde a ETFs de futuros de Ethereum. Y si nos fijamos en algunas de las aplicaciones aquí, hay enormes cantidades de solicitudes de ETFs de futuros, ¿vale? Y una vez que estos sean aprobados, y parece que la SEC va a aprobar los ETFs de futuros de Ethereum, una vez que veamos esto y luego vemos que el ETF en spot de Bitcoin ha sido aprobado, podríamos ver que los de Ethereum en spot también se aprueben. Todo empieza con el ETF de futuros, luego se mueve hacia el de spot. Y ahora otra cosa para tener en cuenta aquí es que la razón de por qué un ETF en spot de Bitcoin todavía no ha sido aprobado fue, bueno, básicamente porque la SEC no lo aprobó, obviamente. Pero si nos fijamos en los documentos judiciales, tengo un hilo aquí en Twitter, en el Twitter, si queréis comprobarlo, la razón por la que se ganó el caso de Grayscale contra la SEC es porque Bitcoin ya tenía un ETF de futuros. Los mismos argumentos que la SEC tenía en contra de un ETF en spot ya habían aprobado un ETF de futuros. Así que este tipo de caso para no aprobar ese ETF al spot ha quedado bastante obsoleto. Así que vamos a ver cómo se aprueba un ETF en spot con el tiempo y entonces podríamos ver que se aprueban los de Ethereum en spot. Esta es la razón por la que cargarse de Ethereum no podría ser tan malo. Y también no os olvidéis, una de las cosas más grandes también es que Ethereum da un rendimiento del 4%. Esto es algo que es enorme para todas estas instituciones que quieren empujar el cripto a sus clientes. Pueden vender esto diciéndoles que van a ganar un 4% de rendimiento. Al mismo tiempo, Ethereum es deflacionario en este momento. Si nos fijamos desde la fusión, Ethereum 2.0, podéis ver que menos 300.000 Ethereum se han emitido. Si lo comparamos con como era antes, cuando estábamos en el Proof of Work, habrían sido 3,7 millones de Ethereum emitidos. Así que en lugar de 3,7 millones de Ethereum emitidos, tenemos menos 300.000 Ethereum. Así que en este momento Ethereum es deflacionario, cada vez lo está usando más gente, se está quemando más oferta para siempre y esto aumenta la escasez de Ethereum, lo que acabará elevando los precios. Todas estas cosas son deflacionarias y al mismo tiempo te dan un rendimiento del 4%. Y entonces te puedes preguntar, bueno, si estás obteniendo un rendimiento del 4%, ¿cómo es que sigue siendo deflacionista? Debería ser inflacionario porque se está emitiendo más Ethereum y esto es lo que está el rendimiento, ¿no? Pues tal y como he explicado, cuando la gente lo usa, se está quemando. Así que la quema está compensando la inflación, estás obteniendo ese 4%, ¿vale? Esto todo se suma al potencial de algunas cosas enormes para Ethereum en los próximos meses, bueno, y definitivamente en los próximos años. Por último, quiero añadir a lo que ha estado pasando con Binance. Tenemos algunas cosas más por aquí y es que el jefe de producto se va a medida que el éxodo de ejecutivos cobra fuerza. Ya sabemos que muchos ejecutivos se han ido de Binance, ahora tenemos otro de estos y algunos informes más en relación con el caso judicial sellado de la SEC. Esto ha pasado el punto de si no, cuándo, la especulación. Esto no será un caso de valores no registrados, podría ser algo bastante grande, no será una acción de Estados Unidos solo. Así que esto probablemente es algo relacionado con sanciones, con algo así que podría ser enorme. Si vemos que esto sale, bueno, cuando veamos que esto salga, lo más probable es que vamos a tener una gran caída en el espacio cripto y yo seré el primero en comprar la caída. De hecho, mis bots de trading aquí se puede ver que ya están comprando la caída y bueno, y esto todo es bueno. Lo trato como una estrategia de dólar cost average, coste de promedio en dólares. Si continuamos bajando, entonces voy a acumular más y luego cuando las cosas empiecen a volverse locas, pues bueno, van a estar en grandes beneficios. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.